Ahora, sí Y con el éxito más importante, la cumbia peruana Gracias a la caribeña, la voz original del Perú Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir ¿Cómo lo canta Chorrío? ¿Cómo lo canta Chorrío? ¿Cómo lo canta Chorrío? ¿Cómo lo canta Chorrío? Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Te enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Dime cómo ¿Cómo decirte que te amo? ¿Cómo decirte que te amo? Si me has preguntado Le dije que no Le dije que no Soy honesto, con ella y contigo Ahora lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo, no te aferres, como dice Oh, ya no te amas, ni me hagas ver Ya no Sabes que no fue mi culpa No fuiste sin decirme nada A pesar que lloré como loca Ya no seguías de mi enamorada Más luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Más nada Porque no sé Pero fue así Así fue, así fue Muchas gracias chorrillo ¿Para qué me hace llorar? ¿Qué no ves? ¿Cómo te quiero? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? Si nunca, nunca había llorado Ni menos 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 ¿Por qué me hace llorar? Ni menos Ni menos ¿Por qué? Ni menos Al no saber de ti Que se va Y que hoy ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me haces llorar? ¿Y te vas de mí? Si sabes tú Y él Que yo no sé sufrir Y yo no sé sufrir Y yo no sé Y yo no sé ¿Por qué me haces llorar? Que sepa todo Que hoy tomé Y que hoy Y que hoy Me embogaché Por ti Todo el mundo con la mano por arriba Todo el mundo con la mano por arriba Los espectaculares Walter y Javier Hermano Seife Y a Franco y a Ife Ahora sí Queche production ¡Epa! ¡Epa!